Bueno, y en Jalisco, México, fue incautada una colección de 56 animales exóticos. El decomiso incluye 10 tigres, 6 jaguares, 5 leones, antílopes, mapaches y aves. Aparentemente los animales se encontraban en corrales, establos y jaulas ubicadas en una zona extensa. Por ahora se desconoce quién es el dueño del terreno, aunque el área es dominada por el crimen organizado.